Me encuentro acá en el kilómetro 146 y medio, carretera hacia Santa Rosa de Lima o la frontera El Amatío. Te saluda Jason Gálvez y en esta vez acabo de hacer una parada estratégica en este restaurante que se llama Punto de Encuentro. ¿Cuál fue la diferencia en esta vez? Bueno, déjenme contarles que tuve la oportunidad de probar una sopa ya con el sazón de oriente. ¿Qué significa eso? De que en la zona central del país la sazón de la sopa de pollo es totalmente diferente a la que aquí se da. Entonces, si tú eres salvadoreño y pruebas el mismo platillo en diferentes lugares va a tener un toque peculiar de acuerdo a la zona. E inclusive acá las tortillas son totalmente diferentes a la zona central del país a donde yo pertenezco. Pero en esta oportunidad este restaurante que tiene apenas tres años de funcionamiento ha tenido bastante éxito y aceptación entre los viajantes, los viajeros frecuentes. Ya que ya se da la hora del mediodía y fácilmente puedes venir a degustar los desayunos y los almuerzos que en este lugar ofrece. Algo bien también es la cawajada. La cawajada que aquí sirve acompañada la vamos a ver dentro de un momento para que ustedes puedan observar cómo son estos platos que se sirven acá en el oriente del país. Estamos hablando de El Salvador, Centroamérica. Te saluda Jason Galvez, el youtubero salvadoreño, que en esta oportunidad quiere compartir contigo algo totalmente diferente. Pues bien, sin entrar con tanto preámbulo, estas son las instalaciones de acá del punto de encuentro donde quiero dar a conocer los platos que se dan. Pueden ver, acá tenemos lo que es el pollo a la brasa. Pueden observar. También aquí están las tortillas que son totalmente diferentes a las que yo les estaba mencionando hace un momento. También, si quieres algo diferente, también hay una famosa carne al pullazo, carne de cerdo, que también acá la están asando. Así que eso es parte del comedor, el interior del comedor de este, bueno, de este lugar, a donde nos llamó la atención prácticamente esto. Aparte de esto, vamos a conocer un poco más sobre este lugar. Vamos a conocer su interior para que puedan ver. Este es el interior y esto es algo que quería mostrarles. El sofón de gallina india que da acá. Este tiene un toque de oriente, un poquito de comino y es un lugar propicio para venir a deleitarse. ¿Qué más? Ahí tienen algo que me gusta, que son las cuajadas. ¿Pueden ver? Y ese es el pollo. ¿Derecho un poquito de comino? Y ahí están las diferentes porciones de pollo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por lo menos acá tenemos los precios de los desayunos, como lo pueden ver, y las porciones. Estos son precios sujetos a cambios de temporada. Pero para que ustedes tengan una idea de cuál es el costo de los huevos, casamiento, papa, pechorizo o la crema o la cojada. Así que ya sabes, si te quieres dar una pausa en el camino, puedes venir acá, acá en el divisadero Morazán. Así que acá estamos viendo parte del estacionamiento. Esto, pueden ver cómo se llena. Y si quieres llevar lácteos, puede llevar acá los lácteos. Estamos, este lugar está ubicado en el cantón Santa Anita. Estamos a 15.6 kilómetros. carretera a sanmiguel así que ya sabes si tú vienes del lado de la frontera del amatillo puedes hacer una pausa acá antes de llegar a sanmiguel si viste este vídeo compártelo con tus amigos